Gracias, Amado y Jan. Carolina, amables televidentes, porque siempre están con nosotros en sintonía. Buen café, Francia. Excelente café. Si pudiéramos hacer una invitación colectiva con un café mañanero, cuando pudiéramos volvernos a encontrar, ¿verdad? Sí, así es. Está pendiente ese café en algún café de esta ciudad. Miren, como se está viviendo en tiempos de cambios, a pesar de los pesares de la covidianidad, sabemos que avanza el virus, sabemos que avanza el aprendizaje diario, porque esto no era conocido. Esto es un proceso de reconocimiento, de prueba y error. Y es como se llega a conclusiones, unas muy acertadas, muy acertadas, otras que aún están por verse, pero de hecho la humanidad y el mundo están en espera de una solución, una vacuna. Yo no dejo de pedir de que todos unir esfuerzo, porque se cree, sea creada una comisión de alto nivel de países para que haya un diálogo sincero, como se hace para los fines de la política antinuclear, porque son males que afectan o amenazan constantemente la existencia misma de la humanidad, de la tierra. Y yo espero que aquí se pueda inteligir un plan de todos los países afectados, aunque nos concentremos en representaciones regionales, para que conjuntamente con los países más avanzados y sobre todo donde nació o donde surgió, según lo que recoge la historia reciente, esta enfermedad, se pueda lograr entender qué fue lo que pasó, con qué propósito, y que las consecuencias hayan responsables, porque esto no es un juego. Y se ha demostrado de que para mucho ha servido, sobre todo a China, que es quien está teniendo mayor efectividad en el manejo, y fue donde surgió. Yo le dejo esa inquietud y ojalá que se pueda producir para que la humanidad entienda y pueda avanzar a la solución definitiva y que no permita que vuelva nunca más otro virus, quizás más poderoso y más letal. Mira, el cargo que decía con el par de tuyo, Francis, es el doctor Sigmund Freud Mena, será designado director general de Alianzas Público-Privadas. Sí. ¿Y qué es eso? Pues eso no está como en el organigrama del Estado. Sí, sobre todo la ley municipal establece una relación interinstitucional. Eso fue a raíz del proceso de modernización del Estado y de políticas públicas de transparencia. Ok. O sea, que es una institución que está... Sí, existe, sí. Ok, perfecto. Correcto. No la conocía. Admito mi ignorancia, no la conocía. No, no, sí. Resulta que choca un poquito, como que pareciera que son de esos cargos que se pueden llamar sin importancia. Porque cada institución está obligada a tener una relación interinstitucional acorde a lo que son los lineamientos del Estado y de las nuevas corrientes de administración pública y sobre todo de transparencia. Bien. Pues miren, hablando de eso, de instituciones, sobre todo porque a todos nos llama la atención algunos títulos. Repítelo. Se llama Sigmund Freud Mena. Él está designado como director de Alianza Público-Privado. Entonces, dentro de esa planificación que tiene la ley de planificación, contempla la inclusión de procesos públicos con lo privado. Y de hecho, hay muchísimas experiencias. Lo que pasa aquí en el Ayuntamiento de San Francisco con la basura es Alianza Público-Privada. Ok. Que es la que debe de institucionalizarse para poder darle continuidad a la relación contractual que adquirió en aquel momento Móvil Soluciones y el municipio de San Francisco de Macorís. Esta relación debe ejercerla desde el Ayuntamiento. ¿Quién? El Secretario General. Ustedes conocen el Secretario General de San Francisco de Macorís-Gerlian, del municipio, no, de la alcaldía, de la alcaldía. Ah, de la alcaldía. No. No se conoce. ¿Por qué? Porque desde la pasada gestión nunca se tuvo comprensión de la importancia de darle funcionabilidad a una institución que aparece en la ley 176 como es el cargo, el cual debe producirse en propuesta por el alcalde ante la sala del secretario general de la alcaldía o del ayuntamiento. Este tendrá el día a día junto al alcalde y mientras el alcalde está en otras cuestiones, este se encarga también de esa relación institucional entre la alcaldía y el consejo de regidores. ¿Por qué? Porque se complementan uno con otro dentro de las funciones. Pero sería importante que nuestro amigo y alcalde de San Francisco de Macorís empiece a utilizar esta institución para la ayuda propia de su gestión. Primero que haya una relación de este funcionario que debe de tener capacidades parecidas a las del alcalde y saber cómo el alcalde ha diseñado su política o gestión. Oiganme esto, ustedes buscan la ley y le va a dar cuál es la función del secretario general. Que la vuelvo y repito, critico que el actual diputado electo Hidalgo, Nicolás, era el pasado secretario general, el cual nunca tuvo funciones. Entonces, no sé si era que Alex o él no la conocía o no se le daba, pero sí cobraba. Y era algo que yo le critiqué y se lo pregunté aquí en este programa. A partir de ahí, de cómo se comporta el ciudadano en ese sentido, es que tú puedes darte cuenta hasta dónde o qué efectividad tendrá en su gestión pública. Entonces, sí que yo, al parecer mucha gente le ha tomado el paso y entiende que no ha hecho nada. Pues nosotros entendemos que en la gestión que le ha correspondido iniciar, con los límites que la misma situación de pandemia ha impuesto, no a Siquio, a todos los alcaldes, pareciera que no hay efectividad o no hay cumplimiento de ciertas cosas. Pero de hecho, Siquio está trabajando y se ha dedicado en los eventos de pandemia a la gestión de ayuda y de otros rublos que le impone su función de alcalde. Ahora, requiere de la cooperación de la ayuda de los funcionarios que le acompañan para que no pasen de ser simples, recibe cheques. Hay que innovar y en este momento se requiere de innovación. Por eso yo le doy mi voto de confianza y con paz de espera porque incluso traté con él algo y me refería a que estaban en proceso las construcciones que debieron de desarrollarse y muchos de los ingenieros no han cumplido con su primera parte, que ya la recibió. Deben empezar las obras que estaban destinadas para el cumplimiento de este presupuesto. Y por último, mucho se ha hablado del Ministerio de Familia. Y tengo aquí en mi mano, en mi celular, lo que entraña un Ministerio de Familia en Chile como experiencia propia de la región para nosotros que debimos de ya a finales del 14 tener un Ministerio de Familia. Pero la situación política no la ha permitido. Estábamos en otra cosa. Creo que ese es un buen punto de partida para los legisladores nuevos para ir produciendo aquel cambio esperado que proponía Farideh Raful y otros anteriormente de fusionar ciertos ministerios, ciertas direcciones que están haciendo quizás lo mismo y no tienen la debida efectividad. Entonces, simplemente me voy a valer previamente que en Chile está protegida la clase media aporte de familia permanente que será la ayuda a sociales acción, apoyo, iniciativas familiares y comunitarias bono de protección bono base familiar bono por control niños sanos bono por asistencia escolar bono por formalización bono por graduación de cuarto medio subsidio de cédula identidad programa de apoyo a familias para el autoconsumo eso entonces relacionado FOSI dice fondo solidaridad intervención social todos son programas que maneja este ministerio la cual aquí tendremos entonces no cargar el presupuesto de lo que ya tenemos sino que en ese consejo con ese ministerio convertirlo convertirlo en parte que la bono solidaridad esto convertirlo en convertir sea parte del manejo que tenga este ministerio que entonces tendrá que ver con los adultos mayores con los adultos la mujer el hombre el niño y la integración y en la protección a la célula más importante que es la familia bien que es allí donde depende las sociedades así es sin familia se destruye el ciclo evolución y fortaleza de la familia bueno gracias a Francis Rodríguez por sus comentarios vámonos a